¿Qué nos echamos primero? ¿Los memes? O... Sí, los memes, siempre son primero los memes Aquí para los que no topen, pues básicamente Ustedes en mi Discord se pasan de todo Clips de videos de mi team, de los míos, de Twitch Clips de cualquier cosa, videos random, de los que ustedes quieran Memes, de todo tipo, o sea, tenemos categorías aquí en el Discord ¡No manches, pinche internet culé, vato! Antes de continuar el video, gente, yo sé que este video posiblemente lo vieron en otro canal Porque, pues ahí... ¡Ah, se crean eso! Tampoco le voy a copiar al Dead O sea, ya literalmente le ando robando lo que es la parte del intermedio del video Bueno, como sea, no es como que le esté copiando ese vato Sino que más o menos me va a ser según él, como hacía sus videos de... No sé, tipo de viendo memes y cosas, así reaccionando a cosas Vamos a ver qué jala esta serie Este es, digamos, como un capítulo piloto La calidad es un poco mala porque hice el directo en Twitch Y mi internet solo me limita a esta calidad Pues de 480 es lo máximo que puedo streamear Es que no manches, tengo medio mega, así que perdonen ahí por la calidad Pero ya les digo, es un episodio piloto a ver qué tal sale Para seguirle, si es que les gusta mucho Yo sé que a mucha gente les gustan los memes Así que pienso yo que si les va a gustar Así que apóñala para que siga esta serie Solo que esta serie la quise llamar Reaccionando a Discord Porque hay mi mini comunidad, por así decirlo Los que me siguen, pues ahí están en Discord Pasan memes, pasan de todos Les recomiendo que se pasen para que ustedes también Este, manden sus memes y todo eso Por cierto, también tenemos una serie de Minecraft Con el team mosqueteros Este, aquí está arriba el último episodio de Bueno, penúltimo entre comillas Episodio de Minecraft, el nuevo Tepito Vayan a verlo, está muy bueno Y todos los episodios y demás también véanlos Para que vean que nuestra serie de Minecraft sí rifa Pues bueno, ahora sí les dejo con el video Ya les recuerdo un anse Discord Lo voy a volver a mencionar en el video Estoy todo tonto, por cierto El propio universitario se amaneció estudiando Y solo le faltó un tema para acabar de estudiar Y en su examen solo vino el tema que no logró estudiar Hoy es mi cumpleaños, ¿me felicitas? No entiendo ¿Me felicitas? Ah, no, ya vi Estiva Todo el amor que siento por ti Y todo el pinche mar, ¿no? Yo Kowalski, opciones Kowalski Aquí hasta donde no vi Porque sí sé que me salté algunos Primas El pecho de Messi ¿What? Pinche Luis, eso no entiende los memes Cuando ves a un doctor inclinarse ante un ingeniero Imposible Tienen que ver este stream Minecraft ¿Quién le dio dislike? Detalles y precios ¿Qué pedido con lo que comparten? Yo el 4 de octubre buscando Ari gameplays antes de que se enfríe Eso está bueno Eso está bueno Yo, guardia del área 51 Arma alienígena Mi amigo que dijo que no iría Lo sabía Eso también está bueno ¿Qué pedido con la del pecho de Messi? ¿Qué pedido con la del pecho de Messi? 400 mil personas asaltan el área 51 al gobierno Siempre quise probar esta cosa aunque no sé lo que hace Cuando cursas cálculo y dejas de usar el XD por usar DX Es parte de crecer, Timmy Qué buen chiste, amigo Suscrita y cuéntaselo a Diosito Tú todo pendejo en terceros de primaria En la página 39 aparece una vieja encuerada Yo chingo a su madre cartera Si se lo agradece A quien me mire la cara me lo quiebro Has obtenido agua de cola De una chica gamer Presión hace para beberlo Quédate con la persona que se quede contigo Porque si no se queda Pues no te puedes quedar con ella Ah, pues sí, ¿verdad? Cuando Duy te pide ayuda Con su tarea de química Si eres prieto No uses pupilentes verdes Porque pareces control de Xbox Yo viendo pasar una sombra Mientras agarro cereal en la madrugada A la máquina Esto es Coco Neutrón Albañitor Hijo de Odín Dios de la carretilla Heredero de la pala Protector de la mezcla Cuando Spotify ve en sus anuncios Habla de lo molesto que son los anuncios En Spotify Spotify apuntando a Spotify Oye Nos hemos besado Tocado Hemos cogido y todo eso Entonces, ¿qué somos? Primo Mamá ¿Nos has visto? ¿No has visto mi brasier? Se suicidó Llevaba una vida vacía Mamá Se suicidó Llevaba Ah, ya entendí, ya entendí Estoy todo idiota Estoy, soy idiota Estoy, soy idiota O sea, que ella es plana Acceso al chiste Que es 5 dólares Bienvenido al turno de la tarde, culero La verga y la tequila hasta el fondo Nomás la tequila Nomás la verga Oh, vaya Estas personas Tienen 500 gigas de porno de niña Que pedo El maon Que pedo Se copiaron de Venom Mira el ma Se copiaron de Venom Y sí, sí, se copiaron Aquí tengo las pruebas Ando buscando un cabrón Espera, dime algo que tú solo sepas Tu tía tiene un porcin en el pezón derecho Ay, se pasan de estima Viajero del tiempo ¿Con quién hablas? Eh, norteño Con mi prima Viajero del tiempo Pero si esa es tu esposa Norteño Ruido de felicidad Ah, que pedo, culero Yo solo me agaché para abrochar mis agujetas Eh, esto no lo entiendo Chale, banda No aguanto el salto del tigre Marucho en sabor a prima Mmm, a norteño gustarle Te invito al cine Yo pongo los boletos Y tú pones las malgas Ah, culero Te la estás jalando Cuando tengas muchas derrotas Aprieta la frente Para calmar el estrés Ah, es este Era este Oh, esta araña, vato Saluditos a los aracnofóbicos, vato No se pueden cagar por esta Yo la última misión del juego Ah, de mi juego favorito Sí, es cierto El Darwin calvo, vato Se pasan delante Ok, ya acabamos los memes ¿Me puedes matar ahorita ya? Ya me acordé ¿Qué es esto? Mira por qué los pichulitos Tienen cero de esas cosas Ah, Ricardo Milo Este vato Da placer visual cuando baila Duda de tu heterosexualidad Y casarnos con nuestras primas Uy, qué chica tan linda Oye, es mi prima Ah, sí Sí, todos somos primos Sí, tienes razón Ah, me caga mi internet Batos Me creerán que tengo Rato hablando Y estaba muteado Oh, me acabo de... No, sí, tenía rato muteado Y ya les estaba platicando Ok, ok, no pasa nada aquí Lo que dije es que acá en mi ranch Venden unos sacos buenos Pero... ¡No manches! Sí, sí, sí me muteé Es que como me respondieron Ya no sé, ya no sé Ya mejor así lo dejamos Ah, no Ah, caray ¿A neta es su hermana? O sea, yo no topo bien Antes era algo... No legal, era común Bueno, entre dioses Está chido el video, está bueno, está bueno ¿Se imaginan en un futuro Meterte mero chido al mundo de Minecraft? Así virtualmente como La película de Ready Player One Así minar y no, bata Estaría muy épico estar en un mundo Y luego con los shaders Del Ray Tracing No, ¿se imaginan? ¿Te imaginas MJ? Sería muy bonito O sea, meterte a las minas A las casas Que te explote un pinche creeper en la jeta Para que te espantes más cabrón Y cosas así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Qué bonito, qué bonito Estaba todo cuadrado lleno de árboles y lagos Así que decidí ponerme a explorar Hasta que me cansé El medidor de hambre estaba en ceros Y la vida me bajaba lentamente Caí hincado en el pasto Y me quedé ahí Hasta que vi dos zapatos Alguien estaba parado frente De hecho uno de los mundos Era el de Minecraft ¿En la de Ready Player One? No topé Ah, sí, 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 sí De hecho, literalmente era un mundito Ajá, ajá, ajá Sí, 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 ya me acordé Ya me acordé Sí, sí, sí Logré desatarme de la silla Y decidí ir al baño más cercano Y si te quedas atrapado en el juego No podrías, men Porque solo estás usando unas gafas Y cosas así Pero sí, esa película es muy buena Una de mis favoritas también Aparte sale el DeLorean Mi carro, mi carro Si quieren seguir el licenciado Oh, muchas gracias Max Resistol Resistol Ok Ah, eso ya lo compartí en mi Facebook Vale, la primera dirige a ti La primera irá a mí ¿Qué haces, cariño? Vale Uh, en toda la cabeza En toda la cabeza La zona del amor Y la segunda Willy Pues para ella Hacia lo que el destino elija Madre mía, Vicky ¿Estás preparada? Vicky, mi Vicky Esta, está preparada ¿Esta? ¿Cómo, cómo echarse un clavado? ¿La renta? ¿Cómo echarse un clavado? ¿Ustedes saben echarse un clavado, por cierto? Yo, fíjense que Nunca pude Nunca, yo no sé, echarme clavado Pero una vez intenté Y así me salió el clavado O sea Así Quise hacerlo Y así me salió Es que me da miedo, vato Chocar en la orillita Porque siento que en la parte de los pies De las rodillas Siento que iba a chocar ahí ¡Suscríbete al canal!